Yo creo que el justicialismo ha hecho su análisis de lo que es el presupuesto y también hay una cuota, entiendo yo, de discusión de poder en lo que es el juego lógico de la democracia. Ha querido postergar una herramienta necesaria para el Ejecutivo un tiempo más. Esto no es menor. Si el presupuesto no se aprobaba anoche, el Intendente Municipal tenía que empezar a manejarse con un presupuesto de 300 y pico millones de pesos menos que el que estábamos planificando para el año posterior. Y esto implica un trabajo complicado de lo que es el área contable del municipio, con lo cual se empieza a generar una inercia negativa en lo que es el funcionamiento del municipio en el mes de enero. Sabemos que el año que viene es un año electoral y había una intencionalidad política de generar algunas trabas en el funcionamiento lógico que debe tener el municipio el año que viene. Lo mismo con respecto a la impositiva. Si esto se demoraba, tenía que haber en los primeros días una impresión de las tasas actualizadas, cosa que no podía pasar, entonces esto generaba cuestiones de dificultades para lo que es el área de recaudación del municipio al momento de imprimir los valores de las tasas, donde después había que reimprimir más adelante cuando se aprueba la impositiva, volver a reimprimir y cobrar ese saldo que no se había cobrado. Todo esto generaba, obviamente, una inercia negativa, como digo, en el primer mes del año para el municipio. Nosotros subimos una ordenanza impositiva responsable, lo mismo que el presupuesto, un presupuesto basado fundamentalmente en obra pública, alrededor de 150 millones de pesos que van a obras públicas, obras públicas necesarias para la comunidad, como es la Cuenca de Desagües y todas las obras que están en ejecución. Seguramente va a haber alrededor de 60 y pico millones de pesos más que van a venir del Fondo de Fortalecimiento, con lo cual es un presupuesto que, lejos de compartir las palabras del justicialismo, que es abultado, es justo en base a los recursos que vamos a recibir de provincia, más los que vamos a generar de aquí, del municipio de Chacauco. Así que, muy conforme, vuelvo a reiterar, con el bloque de concejales de Cambiemos y también resaltando el apoyo del concejal Limia y del concejal Moro, que con responsabilidad, siendo críticos en su momento, nos han acompañado para que el Ejecutivo tenga sus herramientas para el año que viene. Hablando de temas económicos, ¿será uno de los cumpleaños municipales? Sí, también nosotros creemos que terminamos un año muy positivo y la verdad que el hecho de haber podido pagar a Guinaldo antes de Navidad y los sueldos que ya hoy están para poder cobrarlo a los empleados antes de Año Nuevo es una satisfacción porque es un derecho que tienen los trabajadores y si bien es un derecho, las cuentas del municipio generalmente están para traernos sobra. Se ha trabajado responsablemente, se ha gastado responsablemente y esto nos permitió, como nosotros decíamos, que íbamos a llegar a un fin de año tranquilo. Yo recuerdo en el mes de septiembre, cuando el concejal Esteves manifestó en los medios que nosotros íbamos a empezar a tener problemas en el último trimestre porque habíamos gastado de más en los primeros nueve meses, decíamos que no, que habíamos gastado responsablemente y que íbamos a llegar a un fin de año tranquilo y cumpliendo con todos los compromisos. Así que los hechos hablan por sí solos, vamos a trabajar de la misma manera el año que viene tratando de que el déficit que tuvimos que disminuir este año, el año que viene sea menor y ojalá podamos el año que viene tener un municipio finalmente con un presupuesto equilibrado.